En el metro con un kimono Ahí basta, ya no puedo Obviamente pues yo no soy de aquí Dije, no se vaya a enojar la gente Estoy extremadamente confundida Oigan, amigos Ya llegamos a Tokio Estamos en Marita Airport Todavía no nos queda mucho camino, hermanos Vamos, vamos Amigos, estoy extremadamente confundida Todavía me queda como un montón Son tres trenes los que tengo que tomar Porque mi vida no era complicada y no Hermanos, este es nuestro primer tren Después de aquí vamos a ir Llegamos a Tokio Y luego en Tokio Tengo que irme, o sea, tomar otra línea A otra parte de Tokio A la estación de Tokio Y luego de ahí tomamos el Shinkansen Akio Son tres horas Son las cinco, voy a llegar a las ocho Está bien Pero voy a llegar muerta Oh my God Pero bueno, mientras tanto Esto es un tren japonés Dime, ¿tú tienes energía ilimitada? Porque yo pensé que yo sí Spoiler alert No El día anterior me había súper desvelado en Corea Y la verdad es que estaba muy cansada Y no sé qué me poseyó Para decidir que era buena idea El mismo día que llegar a Tokio Irme hasta Kyoto Pero no me puedo quejar La verdad es que los trenes están muy lindos Limpios La vista era hermosa Por ejemplo, del tren del aeropuerto a Tokio Pude ver el Skytree Y algunas otras cosas de Tokio Aunque la verdad es que ya estaba bien cansada Y déjenme decirles que entenderle a la máquina de los boletos de Tokio Y de Japón en general Es muy complicado Su sistema es muy muy avanzado Y mi cerebro no está tan muy muy avanzado Entonces estuvo un poco complicado al principio Pero una vez que le agarras la onda Pues ya estás bien Ahora sí ya estamos en el Shinkansen A Kyoto Son dos horas y cuarto Entonces, ajá Qué confusión amigos Pero ya vamos Ahora sí, en camino Y, oh, miren, ¿qué es eso? Oh, claro Ahí dice que la siguiente estación No tenía idea de cómo leer esas señales Pero la gente es muy amable Así que solo tuve que preguntarle a alguien Cuál era la estación de Kyoto Y en esa bajarme Eso sí, para este punto ya era de noche Y la neta yo moría de hambre Pero lo bueno es que los Shinkansen venden comida Así que lo primero que terminé comiendo en Japón Fue un sándwich Un sándwich de huevito Claro que sí Y la verdad es que estaba muy bueno O me encantaba porque aquí como que No sé, las cosas son muy lindas Vean, le quitaron las ojillas O sea, ni mi mamá hacía eso por mí Pero bueno Después de un rato finalmente Llegamos a Kyoto Y ahora nos faltaba un poquito más Vamos por otro tren Ya es el último Este ya me lleva al hotel Güey, estoy muerta Necesito dormir Necesito solo no estar consciente Y después de horas de estar en estaciones de trenes Y en trenes Finalmente llegué a las calles de Kyoto Extremadamente cansada Y con ganas de desplomarme Güey, basta Ya no puedo En verdad Y no ¿Dónde está? Güey, no saben como yo Compran sus boletos directo a donde van Ya pudimos llegar Tal vez en el check-in Me tuve que quitar los zapatos En realidad Todo psicodélico Estoy muy cansada Estoy muy cansada De que no topan Pero sí Aparte tengo esta cosa en la garganta Que no sé qué hablar Pero... Y bueno Más o menos así se veía El hotel Cápsula Luego les quiero hacer un video Específicamente Enseñándoles todos los hoteles Donde me quedé Porque son un concepto Muy muy interesante Específicamente Este tenía como Una pequeña cápsula Dentro de este Como cuartito Con una cortinita Que separaba de las demás cápsulas La verdad es que estaba Bastante cómodo Les digo Voy a entrar en más detalle En esto después En otro video Pero sí Más o menos así se veía El lugar Y yo estaba muerta Y la cosa que tiene en la garganta La verdad es que no tengo ni idea De qué era O sea como que me empezó A doler en Corea Me dieron una medicina Allí las medicinas Te las dan como en unos sobrecitos Y te los vas tomando Así como individualmente Amigos Está bien psicodélico Hacen las cosas Muy muy diferentes por allá Pero bueno Aquí estaba ya por fin Tomándome mi medicina Porque el día siguiente Ahora sí Sería nuestro primer día En Japón Específicamente En Kyoto Este es el templo Hayan Hayan Está súper interesante Porque puedes comprar Como unos papelitos Para poner unos deseos O una tablita de madera Yo he comprado Una tablita de madera Pero porque me la voy a llevar A mi casa ¡Súvenir! Hay una boda En el templo Lo que pasa es que no puedes grabar Como adentro del templo Porque pues es un templo La gente O sea No Respeto Y yo la verdad es que hice Lo que la gente estaba haciendo Porque ellos llegaban Y le hacían así dos veces Y luego aplaudían dos veces Y yo hice eso O sea No sé para qué Pero Dicen que cuando estás en Roma Es como los romanos Entonces Estamos en Japón Y vamos a copiar a los japoneses Pero había una boda Sucediendo amigos Y estaba súper loca Porque era como muy tradicional Pero Ay no Padrísimo Les digo No podía grabar Pero Muy loco Muy loco Como les dije Vendían estos papeles Como para pedir deseos Eran rosas Y los podías poner En estas ramitas Como para emular Un árbol de sakura Porque justamente Pues era la temporada Y la verdad es que Se veía muy muy lindo Si se ven como sakuras Anyways Obviamente ustedes saben Que yo Su chica por referida Tenía que pedir un deseo ¿Saben qué pedí? Pedí que me dejara doler La garganta compadres Así desesperada estaba La verdad es que Es una práctica muy linda Los templos están muy bonitos Y pues Ir Es como muy pacífico ¿Saben? La gente como que Se respira respeto La gente es muy respetuosa Y no siento que sea como Una religión ¿Saben? O sea sé que es parte De una religión Pero simplemente Se siente como lindo Pacífico Y pues sí La verdad es que Estaba súper lindo Y me sentí muy especial Poniendo Bueno Intentando poner Mi deseo En el árbol La verdad es que Nunca había doblado papel O sea yo no lo amarro así Perdón no tengo práctica En esto Pero no sé La verdad es que es muy lindo Y si algún día vienen Definitivamente Tienen que hacer esto Cuesta unos 70 pesos Kioto es la ciudad De los templos Entonces literalmente Lo que vienes a hacer aquí Es ver templos La ciudad está repleta Y no es muy grande Así que muchas veces Puedes caminar De un templo al otro Las calles son muy lindas Y la verdad es que Tuve una caminata Bastante agradable Viendo un poco De los suburbios Y cosas no tan turísticas De Kioto Como les digo Hay muchísimos templos Y está para elegir Yo literalmente Vi fotos en Google Y elegí algunos Que a mí me llamaban la atención No necesariamente Que fueran súper turísticos Pero que estuvieran lindos Claro nos quitamos los zapatos Y les quiero enseñar Este específicamente Se llama Eikandosenerji Y la verdad es que Estaba muy bonito Les digo No había realmente Muchísimos como turistas O sea había Pero para nada Estaba repleto Y estaba gigantesco De hecho me arrepiento mucho Porque fui aquí Con muy muy poquito tiempo Pensando que iba a estar Pues menos padre O más pequeño Pero me llevé Una súper sorpresa Al verlo Amé amé este lugar En verdad Era impresionante Súper bonito Estaba súper bien cuidado Todo el edificio Además de que En verdad Era como estar En un episodio De Demon Slayer ¿Sabes? O sea como en esas casas Donde Donde estaba como El Entertainment District Ay no sé amigos La verdad es que estaba precioso Muy tradicional Me sentí en un anime Oh my god No quiero decir Esto es cliché Pero lo hice Ok perdón Así me sentí Pero les digo No me pude quedar Mucho tiempo Porque justamente Yo tenía una cita Para una ceremonia Del té tradicional Y ahorita Vamos a ir para allá Entonces realmente Solo lo pude ver Como 10 minutos Pero ya otra vez Está en mi bucket list Voy a regresar a este lugar Y voy a estar aquí 3 horas Si es lo que me apetece Porque me quedé Con muchísimas ganas De seguir explorándolo Estaba gigante Y estaba precioso Pero bueno amigos Ahora sí Vamos Porque iba súper súper tarde Iba tan tarde Que ni siquiera grabé El camino para allá Así que mágicamente Vamos a aparecer A la mitad de otra actividad Shabam Ok amigos Este lugar estaba muy padre Es una ceremonia del té Pero incluía un kimono Entonces tú lo elegías Y te ayudaban a ponértelo Porque tal vez se vea Un poco sencillo No manchen O sea yo tenía como 20 mil capas Parece que son 2 o 3 Son 20 mil Lo prometo Las conté Pero la verdad es que Estaba muy lindo Tenían una variedad Como muy muy grande Y ya te ayudaban A ponértelo Estaban súper lindos Tú los puedes elegir Y combinar Y también te hacían Como un peinadito Tú puedes elegir Yo quería algo tradicional Así que me hicieron Este chonguito Y tú puedes elegir Alguna peineta O algo para decorarlo La verdad La gente Era muy muy amable Y una vez que Estábamos peinadas Y vestidas Este es el look final Está muy lindo Comido con las plantas Bueno más o menos No sé En mi cabeza sí Pero sí La verdad es que Está súper lindo Estoy muy feliz O sea yo En verdad en este momento Fue como Oh my god Estoy en Japón Me voy a morir Pero mejor no Pero sí Aparte Vean esto En el fondo ¿Ya vieron? Hay un corazón O sea Oh my god Estaba súper súper linda Esta casita de té Nos dieron un poquito de tiempo Para tomar algunas fotos Y nos dieron como un paraguas Y nos decían Y ahora posa aquí Y posa así Y posa así Entonces estas son las fotos Yay Después de tomarnos algunas fotos Pasamos a la sala Donde se iba a llevar a cabo La ceremonia La verdad es que Estuvo súper lindo Nos explicaron muchas cosas También nos iban a enseñar A hacer matcha Y nos dieron este Como postrecito Tradicional de Kioto Que se llama Yatsuhashi Es súper rico Es como una masita de arroz Y está rellena como De una masita de frijol Como dulce Estaba muy muy bueno Anyway Soy fan de esto Y extraño mucho comer esto Pero bueno La verdad es que La ceremonia me gustó mucho Nos explicaron más o menos Cómo era una tradicional Que resulta que las tradicionales Duran como tres horas Y hay muchísimos protocolos O sea hay maneras de saludar De comer De tomar Y a partir de esta explicación Como que entendí muchas cosas Del por qué la sociedad O la cultura japonesa Son como son Realmente fue como Una ventana Hacia el origen De su manera de ser Y fue muy lindo En verdad me encantó Esta experiencia Aprendí muchísimas cosas Les digo que nos enseñaron A hacer matcha Como la manera tradicional Y también me divertí mucho Haciendo esto En general Fue una experiencia Muy pacífica Siento que hay como Un antes y un después De mi ser Porque no sé Como que hablaron de cosas Que me cambiaron mucho Como el punto de vista Ay no sé amigos Me encantó Me encantó Me encantó Y otra cosa que me encantó Fue que siempre te dan Como ese chance De tomar fotos Al final de la ceremonia Nos dieron unos 10 minutos Para tomar algunas fotitos Y algo que me gustó mucho De este lugar Es que la renta del kimono Es de todo el día Yo pensé que solamente Era como para la ceremonia Pero no Te lo prestaban todo el día Y como apenas era La una de la tarde Pues teníamos todo el día Para explorar Kyoto En kimono Y déjenme decirles Que me daba un poco de cosa Salir en kimono Porque obviamente Pues yo no soy de aquí Y dije no No se vaya a enojar la gente Hay gente que me dijo No yo no voy a hacer eso Porque creo que es ofensivo Amigos no les importa La gente local le encanta O sea incluso hubo japonesos Que me detenían Me decían Se te ve muy lindo Como que aprecian mucho Que aprecian mucho Que apreciamos su cultura Porque pues lo estás haciendo De una manera respetuosa Kyoto la verdad Está precioso Para caminar Está muy lindo Muy pintoresco De hecho caminando También me encontré Este puestito De Taiyaki Que es este postre Como japonés Está en forma de pez Y normalmente lo rellenan Con crema de frijol dulce Tenía que probarlo Estoy segura de que lo has visto O sea Tenía que probarlo Y estaba muy bueno Pero bueno La verdad es que Decidí irme en el metro Con un kimono Que sí También me dio pena eso Pero luego me di cuenta De que había más gente así Y entonces no pasó nada Jeje Decidí ir al Fushimi Inari Taisha Que básicamente Este Pues es como una Conglomeración templo Son varios edificios Y antes de llegar A los edificios Está como toda esta Parte comercial Hay tienditas Y cosas para comprar Luego obviamente Tienes los templos Que les digo Son varios Creo que es como Uno gigante Con varios edificios Pero en verdad Están preciosos Es de esos lugares Que no crees que existen Hasta que los ves Y es como Oh my god Es real Como las hadas ¡Gua! 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 Después de pasar el área comercial y algunos de esos edificios del templo, si subes un poco más, vas a llegar a uno de los lugares más famosos de todo Japón. Estoy segura de que has visto fotos, porque yo he visto como mil fotos y yo siempre había querido venir a este lugar y verlo en persona. Es este tunelito hecho de mil tori o puertas. Se supone que estas puertas, les digo, son como mil y van subiendo como la montañita hasta llegar a otra parte del templo o, bueno, a la cima. Honestamente, yo no subí todo porque estaba muy cansada y estaba muy lejos. Y, amigos, las sandalias no son incómodas, pero tampoco diría que son como para hiking, ¿saben? O sea, tampoco es para que esté caminando ahí medio maratón. No, 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 no. Pero la verdad es que está súper impresionante este lugar. O sea, no lo sé, amigos. En verdad, tenía tantas ganas de venir aquí. Es de los lugares que más me emocionaban de todo Japón. Y, en verdad, es imperdible. O sea, hay una conversión chiquita en Tokio, pero, en mi humilde opinión, solo por este lugar vale la pena extender tu viaje a Kioto. No lo sé, amigos. Para mí fue mágico. Ya iba a ser hora de regresar el kimono, así que nos estábamos regresando a eso del atardecer. Era como las 6 de la tarde. Pero antes de regresarlo, tuve que detenerme a comprar dango, que es este como postercito, esta comida japonesa. Yo siempre voy a ver en el anime y siempre se veía deliciosa. Les debo decir que no me encantó. O sea, no estaba malo, pero el anime lo hace ver muy delicioso. Más de lo que es, en mi opinión. Luego también nos topamos con este como mercadito de regreso al hotel. Es todo súper loco. De repente como que me sentí en México, pero olor a pescado. Y en verdad, luego les voy a hacer un video más detallado de los hoteles y todo lo que había en ellos, porque estaban súper interesantes. Pero por ahora, solo les voy a decir que llegué, me puse la pijamita del hotel y había pasado a la conbini a comprarme un pequeño snack porque, no sé, amigos, tenía hambre. O sea, un dango no me llena. Pero sí, fuimos a la cafetería que tenía como este hotel, que estaba súper loco. O sea, en vez de arte de café tienen como una máquina para calentar sopa miso. Oh my god. Pero sí, nos tomamos nuestro pequeño snack y me tuve que quitar mi hermoso chonguito. Adiós chonguito, siempre te amaré y jamás te podré recrear. Pero bueno, finalmente este hotel en específico tenía un onsen o aguas termales en la parte de abajo y también tenían este cuartito que todo el suelo se calienta, entonces tú pones una toalla y te echas. Así que eso fue exactamente lo que hice y no les voy a mentir, fue bastante relajante. Y sí, ese fue nuestro primer día en Kioto. Estoy muy emocionada de seguirles enseñando cosas del viaje porque, créanme o no, todavía me falta muchísimo. Soy muy lenta editando. Pero aún les quiero enseñar muchísimas, muchísimas cosas. Así que no se pueden perder los otros episodios de los vlogs de Corea y de Japón porque en verdad vienen muchos y súper interesantes. Pero bueno, espero que les haya gustado este. Denle una manita arriba si es así. Suscríbanse al canal para más contenido de sí y de viajes. Y prendan esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que esta chica suba un nuevo video. De nuevo, estoy súper emocionada de seguirles enseñando este viaje. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.